Ricardo Crespín Maldonado tiene 75 años de edad. De estos, 50 los ha dedicado a vender productos de la canasta básica como frijol, arroz, maíz y sorgo en el centro de San Salvador. Con los ingresos obtenidos a lo largo de este tiempo, ha logrado sacar adelante a su hogar y a sus seis hijos. En esos días hemos dependido del estudio de mis hijos y de ahí ha salido mucho beneficio. Bueno, a mi familia siempre, aún todavía yo soy el que respondo. Manifiesta que para mantener su negocio, a pesar de los constantes incrementos del combustible, su técnica para retener la clientela es tratar de no variar los precios ante todo. Que que hay frijol, hasta de 30 dólares. ¿El quintal? Sí, el quintal. ¿Y la libra cómo está? Pues la libra yo la estoy dando a 50 y a 60 centavos. ¿No le ha incrementado a pesar del aumento del combustible? No, como vaya uno como comerciante tiene que rebuscarse los precios para poder mantener la plaza. Otros comerciantes coinciden en que el frijol, arroz, azúcar, aceite y los huevos mantienen su precio. A pesar que a partir de hoy, hasta el 23 de este mes, los precios de los combustibles presentarán otra alza. Por ejemplo, en las tres zonas del país, la gasolina especial subirá de 3 a 4 centavos de dólar. La regular incrementará 5 centavos y el diésel de 1 a 2. ¿Los frijoles a cómo están? Pues ahorita está normal el frijol, porque el nuevo es el que está entrando más carito, está dando a 60 la libra. ¿Y el quintal a cómo lo compran? Pues ahorita está a 58. ¿Y los huevos? Ese se ha bajado el precio mejor del huevo. ¿A cómo está? Porque estuvimos dando a 3.75, ahora se puede dar a 3 dólares y es más grande a 3.50. ¿Y el arroz a cómo está? El arroz está a 40. ¿Y el quintal? Se compra a 35 para dar a 40. El aceite está a 22, ya bajó, no, porque estaba a 36. ¿A 36 el qué? El galón. ¿Y el azúcar? El azúcar lo mismo, 36. 46. ¿46 centavos? Sí, 46 centavos y 46 el quintal. Sin embargo, los comerciantes también coinciden en que el costo del maíz y el sorgo sí se ha elevado a causa del alza en los hidrocarburos. ¿A cómo está el maicillo? A 19 y el maíz lo mismo. ¿19 centavos? No, el quintal. La libra está montando a 20. Bueno, subió lo que es el maíz, porque estaba a 15.50, 16, ha subido 2 dólares. Imagino yo que es porque como todos utilizamos transporte para movilizar el producto, entonces cuando sube el costo del combustible se genera más gasto, entonces ahí lo que hacemos es aumentar el producto. Por su parte, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, se refirió al tema sobre si el incremento de los combustibles podría reflejarse en el precio de algunos productos. En este tipo de insumos sabemos que son importantes el tema de los combustibles de cara a lo que pueden ser los costos de flete o de transporte, pero hay que considerar la estructura de costos. Sabemos que en muchos de estos casos, esta estructura de costos, la parte de flete puede ser marginal y en función de eso no podía justificarse incrementos sustanciales. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Wendy Valladares. Gracias. 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 Gracias.